Está teniendo continuidad con nosotros, esto indudablemente hace que su dinámica en la integración del equipo sea grande, pero yo lo que también quiero y lo que él tiene que sentir también es que tiene las puertas del primer equipo abiertas y que en cualquier momento le puede volver a surgir una llamada. Sobre todo yo creo que todos tenemos claro que no se olvidan para nada, simplemente las circunstancias del primer equipo hacen que en un momento determinado puedan estar y participar y en otro momento no estén y mientras tanto están participando con nosotros en lo que es la dinámica de su crecimiento y lo que es lo normal, que sigan acumulando partidos, que sigan compitiendo y que estén preparados para cuando las circunstancias del primer equipo se vuelvan a dar. Lo que realmente quieren ellos es estar allí, jugar con el primer equipo, vivir todo lo que están viviendo en momentos determinados y nuestro objetivo aquí es intentar que eso está muy bien y que esa ilusión, esa motivación no tiene que desaparecer, pero también tiene que estar presente el que para dar el máximo rendimiento aquí necesitamos que tengan una concentración, si no absoluta, casi absoluta. Gracias. 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 Gracias.